La parte más triste cuando hablamos de este conflicto belicontra Rusia y Ucrania tiene que ver con la cantidad de chicos no solamente desaparecidos sino que se han confirmado como muertos. Estamos hablando de cifras que dio UNICEF. Hasta ahora serían 500 por lo menos lo que se conoce, pero casi mil niños más han resultado heridos. También se subraya que solo se trata de datos confirmados y que el número real de niños muertos podría ser mucho mayor. La mayoría de los muertos se encuentran en las regiones de Donex y Jarkov donde se produjeron intensos y prolongados combates. Según UNICEF, la causa de la mayoría de las muertes fue el uso de armas explosivas, es decir, ataques masivos con cohetes, aviación y artillería. Bueno, justamente lo que estamos relatando todos los días a través de la pantalla de Canal 26 y principalmente contra zonas pobladas. Una enorme amenaza, como declaró el intendente del lugar, el gobernador. La directora también lo hizo de la delegación ucraniana de la ONG, Save the Children. Son las minas y los artefactos explosivos sin detonar que hay en el lugar y que se encuentra justamente esta gran cantidad de minas en una región bastante poblada. Bueno, el 30% del territorio del país está minado. ¡Gracias!